Miren, con relación a cómo anda la humanidad y cómo el grupismo está haciendo cosas, tú te imaginas, todo una marcha, y aparece gente para la marcha, todo una marcha, una marcha, una marcha media pendeja, porque esta actriz, esta actriz, Brighton Spear, Brighton Spear, tiene un caso de que ella, siendo artista, parece que el uso de las drogas o algo así por el estilo, la trastornaron, o sea, la muchacha se puso loca total, pero en ese entonces ya esa muchacha había producido más de 50 millones de pesos, pero ella se sanó, y como se sanó, ella le hizo una demanda a los padres de ella para que le devuelvan su cuarto. Señores, y para que ustedes vean, aparecen gente haciendo marcha, organizando letreros, para apoyar a una vaina que es de tipo personal, eso es una lucha jurídica, pero como les digo, que la humanidad cada día está haciendo menos lucha, de mayor, de menos importancia, para la colectividad, de menos importancia, cada día se reúnen miles de gente a defender que se casen hombre con hombre, mujeres con mujeres, que se le permitan a algunos hombres tener relaciones con animales, y tener esposa, una vaca, que sea su esposa, y hacer marcha para esos fines, coño, entonces la humanidad se está jodiendo, no estamos desbaratando, porque si se hace lucha para pendejadas de esa naturaleza, entonces estamos extraordinarios, muy jodidos, miren el caso, por ejemplo, que está pasando en Cuba, no es que quiero defender a Cuba, sino que en Cuba se están dando cosas que son organizadas, cosas organizadas por los países enemigos de Cuba, miren por ejemplo, esta marcha de Cuba, algunas cosas de esa marcha, tienen razón, porque la economía de Cuba, no ha sido tan próspera, porque es que Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos, no le tienen un bloqueo económico, que no ha permitido que Cuba, sea hoy, tan rica como Japón, oigan, si no fuera por el bloqueo, de 62 años que le tiene Estados Unidos, a Cuba, Cuba tiene condiciones, de ser más rica que Japón, porque tiene niveles educativos, tiene una población, una población altamente educada, en Cuba no hay analfabeto, en Cuba, la gente deja los estudios, si es que lo va a dejar, ya va a chiller, y en Cuba, tenemos, tienen paquete de científicos, que han estudiado en Rusia, por eso es que lograron, tener hasta la medicina moderna, contra el COVID, porque en Cuba, hay educación, ahora, que piden, este grupito, que ven ustedes, en esta marcha, no, ellos no están pidiendo, para toda Cuba, ellos están pidiendo, para su grupo, que coinciden, en que esa vaina, no es democracia, que eso es una dictadura, porque ese grupito, ese grupito, no está luchando, para que le quiten, los 62 años, de bloqueo, ese grupo, lo que está pidiendo, que el WhatsApp, sea más, libre, que el WhatsApp, permita, más pornografía, que Cuba, acepte un poco más, los matrimonios, que acepte, los matrimonios, que no molesten, a los gay, que las, que las, jineteras, que son las prostitutas, se le permitan, asistir, a los grandes, hoteles, pero sobre todo, la libertad, absoluta, en el asunto, del WhatsApp, o de los, como se llaman, de las redes sociales, que hizo Cuba, en estos días, de movilizaciones, que la pagó, el apagón digital, en Cuba, y el papel, de las redes sociales, en las, protestas, como Cuba, es dueña, por relaciones, que tiene, con los satélites, venezolanos, Cuba, tiene acceso, a pagar, cambiar, las redes sociales, para controlar, las malas, informaciones, y ese grupo, que está, que ustedes ven ahí, no está luchando, por Cuba, para todos los cubanos, ellos están luchando, una lucha, individual y personal, de que se le permita, más cuero, más gay, y agregan ahí, la situación económica, pero no se atreven a decir, que el problema de Cuba, son los 62 años, de bloqueo, que le ha hecho, Estados Unidos, a ese país, si Cuba, no tuviera el bloqueo, que le ha hecho, Estados Unidos, se cree, que hubiese sido, más rica, que Japón, una compañía, de tractores, australiana, fueron, a Cuba, a ser tractores, y con, con los que gastaban ellos, en Australia, para hacer un tractor, de trabajo, en Cuba, lo hacían ellos, con un solo, solo con un millón, hacían nueve unidades, o sea, que, esas manifestaciones, y miren, lo que le vengo diciendo, a ustedes, que el problema, de la muerte, del presidente, en Haití, no es el problema, es un negro, más que muere, esa vaina, es así, uno más, pero no es, el problema real, de Haití, miren, lo hay, reanudan, desde hoy, vuelos, de República Dominicana, Haití, nada, todo está normal, mataron, este jodio negro, como parte, de una estrategia, para producir, políticamente, todo lo que se está produciendo, y adelantar, y desarrollar, el proyecto, de la unificación, de la isla, o la aceptación, o le den papeles, a los cinco millones, de haitianos, que aquí tenemos, ese es el problema real, la muerte de un negro, no le importa, porque el primero, que organizó ese país, para que la muerte de un negro, no importara, fue precisamente, Juvenel Monse, el presidente haitiano, ustedes lo saben, que antes de él morir, murieron muchísimos, haitianos, muchísimos negros, por las bandas, que él mismo había creado, para que las elecciones, cada día se alejaran, y tuvieran más dificultades, o sea, que el problema de Haití, no es la muerte del presidente, el problema de Haití es, permiso a los cinco millones, que están aquí, legalizarlo, y si es posible, en el futuro, la unificación de la isla, señores, hay una diferencia grande, entre aquellos, que luchan, para la humanidad, y aquellos, que luchan, para antojo, para antojo humano, como son las luchas, de los gays, ellos luchan, y hacen su vaina, y hay que, y le quieren, que le permitan, tú te imaginas, una marcha, para que le permitan, la solofilia, que significa, el casarse, con animales, entonces, ya ustedes ven, que se jodió la humanidad, a ustedes decirles, adiós, adiós, lombrices, adiós.